Siento que no tengo fe Fuerzas para seguir soportando Tropiezos y más fracasos Que la vida me está dando No sé qué tanto le debo Que me las está cobrando Dicen que el tiempo es muy sabio Que no te perdona nada Ya me mandó a mí la cuenta Quiere que la pague ahora Que me diga cómo le hago La vida está muy cabrona Una gitana me dijo Cuando me leí a la mano Que era una dolorida La que me estaba embujando Que quiso cobrar sus deudas Y se las estoy pagando Mujer estuve a montones Perdón por ser presumido Yo era como el gavilán Que solo empollaba el nido Y después de algunos meses Calentaba nuevos nidos La vida que yo he vivido No la cambiaría por nada Aunque me cobre intereses Y le pese a quien le pese Yo volvería a vivirla Por lo menos diez mil veces Una gitana me dijo Cuando me leí a la mano Que era una dolorida La que me estaba embujando Que quiso cobrar sus deudas Y se las estoy pagando Mujer estuve a montones Perdón por ser presumido Yo era como el gavilán Que solo empollaba el nido Y después de algunos meses Calentaba nuevos nidos Que solo empollaba el nido Pero, cuando me lo viste Y después de muchos meses Que solo empollaba el nido Y después de algunos meses Perdón por ser presumido Pero, cuando me lo viste Y después de algunos meses Gracias.